Hay muchos libros sobre Pablo, ¿no? Sí, porque en realidad Pablo es el primer personaje histórico que conocemos en el cristianismo. Los demás se desdibujan en la leyenda. Pablo no. Los documentos que hablan de Pablo son considerados históricos por todo el mundo, por tirios y troyanos. Por tanto, en torno a Pablo no hay pelea de historicidad. Por esto es tan importante, Pablo. Hay quien mantiene la tesis o por lo menos apunta la hipótesis de que Pablo fuera, pudiera ser realmente el motor, no el creador, porque el creador es Jesús, pero el creador motor de la iglesia cristiana, que sin Pablo la iglesia cristiana hubiera sido otra. Es uno de los creadores o uno de los iniciadores. Hay más de una iglesia cristiana al principio. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, centrada en la fidelidad a Israel, es muy distinta de la iglesia de Pablo. Luego, al final, una de ellas desapareció y la tendencia de Pablo subsistió. Pero al principio había más de un grupo y su filiación respecto a Jesús es más que problemática. Pero hay algo objetivo aquí. Es curioso que el canon de los cuatro evangelios vieje también para los historiadores laicos. Incluso los que no creemos, los que no tenemos la fe cristiana, no usamos más que los cuatro evangelios cuando queremos reconstruir la historia de Jesús. Porque no hay más evangelios antiguos. Hay noticia de un par de evangelios, el evangelio de los hebreos, que se ha perdido, y el evangelio de los egipcios, quizá el de Pedro. Pero sobre todo el de Pedro es más tardío. De modo que cuando pretendemos hurgar en la historia primitiva del cristianismo, los historiadores laicos nos encontramos también con los cuatro evangelios. De modo que es un hecho. Luego, ellos, los creyentes, lo han canonizado. Pero nosotros, sin canonización, también tenemos los cuatro evangelios, no más. Pero sin embargo, los evangelios apócrifos han suministrado toda una serie de hechos apócrifos. Son tardíos, son tardíos, por supuesto. Históricamente... Pero la iglesia sí acertó. Solardi y Fernando Quirino. No olvidemos un autor que aunque tiene solo tres líneas sobre Jesús, es muy importante, porque es un autor pagano. Se hace tácito, que menciona en un texto reconocido de valor histórico por todo el mundo, que Jesús fue ajusticiado por el prefecto, el viceprocurador, el prefecto Poncio Pilato. Y esto coincide con datos de los evangelios. Por tanto, y ahora, entrando ya en materia directamente, y sin andarme por las ramas de qué piensan los cristianos de hoy día, que no es el tema de hoy, con perdón, entrando directamente, yo digo, como historiador, como historiador, el único dato absolutamente cierto para todo historiador, sea occidental, sea oriental, sea japonés, sea coreano, el único dato absolutamente cierto es que Jesús fue ajusticiado por los romanos por sedición política. Fuera de esto, ya viene un segundo término de probabilidades, de hipótesis, algunas de ellas de un nivel muy elevado. Pero para mí, el único dato absolutamente cierto, en el cual todos los historiadores estaríamos de acuerdo, es que Jesús fue ajusticiado por los romanos por motivos políticos. Sí, ese sería. Añadamos un criterio importante, ya que estamos en esta vía, que creo que es la buena. Situémonos en el imperio romano, y tengamos en cuenta que los romanos eran muy celosos de la observancia del derecho. Entonces, Jesús fue condenado a muerte en cruz. Esto se le llama mors agravata, es decir, muerte agravada. Y en el derecho romano, las causas por las cuales un hombre libre, y Jesús no era un esclavo, Jesús era un hombre libre, podía ser condenado a muerte agravada, eran escasísimas. Escasísimas. Y en su mayor parte, políticas. En estos momentos, el imperio en Judea, tenía interés en no cometer errores con la población. Por tanto, hay una priori considerable en favor de que si Pilatos condenó a Jesús, fue con conocimiento de causa, y porque verdaderamente Jesús y los suyos fueron encontrados con las armas en la mano. Bueno, yo en parte... ¿Con las armas armadas? ¿Con las armas físicamente? Con las armas físicamente. Eran un grupo armado. Y esto no quita en absoluto que fueran, al mismo tiempo, un grupo de una profunda vivencia religiosa. Que desde los tiempos de los macabeos, esta cosa ha ido unida en el pueblo de Israel. Desde esa vertiente, Pilato ratifica la propuesta de pena de muerte que le ha hecho el Sanedrín. Pilato era la persona menos indicada en este periodo para atender una petición del Sanedrín. Conocemos la historia de las malas, de las pésimas relaciones de Pilato con los judíos. Hasta el punto de que no le comprometiera a él, que es lo que refleja traslaticiamente o con las matizaciones... Los textos canónicos. Si no condenas a muerte a este, te las vas a ganar. Texto canónico. Porque te vamos a denunciar. Texto canónico. Esto lo dice un evangelio. Bueno, pero digo que eso refleja... Ya es noticia sesgada. No, bueno, sesgada o no sesgada. Eso hay que examinarlo. Hemos dicho que son documentos que no son estrictamente históricos. Bueno, pero... Estamos discutiendo historia. Bueno. Aducir al discutir historia un documento no histórico es saltar... No, 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 pero se puede decir es que es... Entonces ya es... O sea, en último término, los responsables de la muerte de Jesús fueron los judíos. Lo de siempre. No, 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 no. Lo de siempre, ¿verdad? Los responsables. Cuidado. Estamos diciendo esto... Yo estoy diciendo que los responsables eran los romanos. Hombre, en último término, sí. No, simplemente vieron, vieron, vieron un... Vieron allí a un revoltoso y lo justiciaron. No tenía... Tú estás diciendo... No, porque los responsables últimos, en último término... En último término fue... A quien incomodaba, a quien incomodaba, era a la clase privilegiada de Israel. Sí, sí. Por tanto, fueron ellos los que hicieron condenar. No los romanos. Esta postura la he defendido yo en Jerusalén. El pueblo de Isida, ¿no? Pero vamos a ver esto... El equipo saduceo de los sumos sacerdotes tiene también una gran responsabilidad. Jugando a eso que también la historia nos enseña, que lo religioso y lo político, por más que se quieran separar, casi siempre van juntos. Históricamente, lo que has dicho me parece una hipótesis muy bien construida. Demasiado bien construida. Porque, claro, vas escogiendo los datos que favorecen a tu hipótesis en una masa documental que dice otras cosas. Que puede decir otras cosas. Te admito perfectamente que como historiador se puede admitir esa hipótesis. No lo rechazo en absoluto. Como hablamos, es porque hemos sido convocados para hablar de ese tema. Vosotros habláis de un tema para el cual no hemos sido convocados. Estáis de vuestro derecho. Pero hemos sido convocados... Yo les reconozco, Fernando, que tiene razón lo que dice Monserat. Evangelio, cada cual puede hacerse el Jesús que más le apetece. Entonces los cristianos se hacen un Jesús a su medida y son fieles a ese Jesús. Hacen muy bien. Pero esto tiene poco que ver con la historia. Muy poco que ver con la historia. No son ni hipótesis históricas. Esto son opciones religiosas. No me importa que hablemos de ellas. Me gusta hablar de religión. El padre Díaz de la Vía fue mi profesor en la Gregoriana. O sea, le debo a él mucho lo que dice. Rosy. Rosy. Juan es un personaje histórico. Y luego la familia de Jesús, que es histórica, porque lo menciona Pablo. Tres temas interesantísimos, históricos, que no los podemos hablar. Porque es una incrustación. Hay un personaje histórico muy importante que sobrevive a Jesús, que es su hermano Jaime. Santiago. Santiago con Jacobo, que ocupó un lugar importante en la iglesia de Jerusalén. Y pregunto, porque no lo sé, a ver si me instruís, que parece que en los documentos de la cueva cuarta de Qumran hay alusiones a un tal justo, a un tal Jacob el justo, que podría referirse a este hermano de Jesús. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Esto lo pregunto. No. Bueno, parece pues que la historia, la pura historia de Jesús, nos aproxima a rasgos interesantes de su personalidad. Por tanto, no es tan estéril. Otra cosa que había que preguntar es, ¿Natzorayos no podría venir de algún modo, simplemente por las consonantes, de Natsir? Hay un juego, puede haber. El voto de no cortarse el pelo. No, pero fíjate que cuando hay, se utiliza Natsir y Natsorayos, puede ser un juego de palabras. Pero luego ya lo que más se establece es, en el título de la cruz, Jesús el Nazareno. Claro, el que había hecho el voto de no cortarse el pelo hasta que Israel fue liberado. No, no, no. Eso es posible. No. No. Una hipótesis ingeniosa como las tuyas, nada más. Pero digo que ahí se habla de Natsarenos, no de Natsorayos. No, es que hay que quitar las vocales. Y la N es la... Pero yo creo que los juegos etibológicos... Un momento interesante, y es que sus profetas preferidos eran los profetas del norte. Norte del Norte. Los de Galilea, Elías e Eliseo. Esto indica una religiosidad distinta a la religiosidad. Ahí es donde yo voy, eso me inquieta mucho. Ahí, por ejemplo, es una religiosidad mucho más centrada en la sinagoga que en el templo. ¿Por qué? Porque el templo está muy lejos. Entonces esto crea una distancia respecto a los rituales neolíticos que predominaban en Jerusalén y un acercamiento a una espiritualidad más íntima, más personal. Y esto se encuentra también en estos profetas que he dicho del norte. Otro dato, por ejemplo. El año es un tema de pura erudición en este caso. Y francamente yo me refugiaría en lo que dice Fernando Sánchez Dragón. No me interese demasiado. Pero en fin, los documentos parece que hablan de un hombre en torno a los 30 años. Un hombre en torno a los 30 años ejecutado en tiempo de Poncio Pilato se puede suponer, plausiblemente, que murió en torno a los años 30. 30, 31, 29, por aquí. Para don José Montserrat, al margen de lo que se ha hablado recientemente sobre la fundación de la Iglesia, le preguntan a su juicio dónde nace el cristianismo como religión. Si el día uno de nuestra era, en el bautismo en el Jordán, en el sermón de la montaña, la última cena, en la muerte en el Gólgota, ¿cuándo? En el cristianismo confluyen tres movimientos religiosos, por lo menos. Uno liderado por Pablo, otro liderado por el hermano Jesús, Jaime o Santiago, y otro que intentaba mediar entre los dos, que sería el de Pedro. Al final desapareció, se guadianizó, por decirlo así, el de Santiago, y se fundieron en uno solo, el de Pedro y el de Pablo, que es el que ha subsistido. Hay, además, otras ramas del cristianismo que desconocemos, pero que solamente, en fin, que sospechamos que existieron, en Egipto y en Siria Oriental. Hay rastros históricos, a través de textos gnósticos y noticias indirectas, de que hubo un cristianismo extinguido en estas regiones. Por tanto, al principio hubo varios cristianismos, al final quedó uno.